Hoy por la noche, quiero que levantes tu mirada al cielo, y veas como el cielo se ha iluminado, para cuidar tu sueño. Y descubras que, en medio de tantos problemas, Dios siempre nos da un motivo para sonreír. Deseo que tengas un cómodo descanso esta noche, y que mañana, al despertar, sientas que tus energías están renovadas por completo. Feliz y bendecida noche.